Muy buenas gente, soy Cryat y volvemos un día más con Fightcry Primal Estamos en Oros, en medio de un campamento capturado hace tiempo Y en el vídeo anterior conquistamos y capturamos el fuerte Isila El fuerte Isila que estaba aquí es esto, el fuerte del gritador de fuego Y aquí capturamos a este tío de aquí, que es el Rosani o algo así Que ya le hemos hecho la choza, le hemos hecho de todo, ya está súper contento con nosotros Es un Wenya, es un Wenya camuflado de azul, pero es un Wenya ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a cumplir su misión, la última que nos dio Que era salvar a un Wenya que había sido capturado y iba a ser sacrificado Y va a ser sacrificado al sol Y tiene miedo de que el Wenya pueda decir que este tío está con nosotros y que lo mate Pero bueno, vamos a marcar la misión La misión lo he dicho Y a ver si conseguimos salvar al Wenya Sobre todo al Wenya, a mí el Isila que lo mate me da igual, ya me han enseñado las bombas Falta ya que me enseñen las habilidades, pero bueno Ya capturaré a otro, no pasa nada Me voy a coger el palo ya que está Necesitamos más de pita A ver Vémonos Vale, vamos a ver Porque esto, no sé si tendré que escalar o... O por aquí ya me vale Creo que... Creo que sí que ya me vale ¡Wow! Espera, espera, espera No se va, se va No quiero que se vaya A ver si lo veo Ahí está Come, 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 come Tú come Come, come Yo te tomo Vale Pues ya tenemos al oso de que habernos tomado Voy a jugar con él un rato Vale, ese ahí detrás Por aquí puedo ir Creo ¿Puedo subir por allí? Voy a subir, eh Puedo ir por aquí Venga, por aquí, por aquí, por aquí Sacrificio de sangre A ver Encuentre y mata A la sacerdotisa Dice ¿A cuánto estoy? No lo pone eso Ah, sí, 66 Vale, pues me voy a esconder aquí Y vamos a llamar al buito Buito Tengo bombas a punta pala ¿Dónde está la sacerdotisa? O sea, será una de estas Hay mucha gente aquí, eh Lo malo no es que haya gente O la deje de haber Toma Lo malo no es que haya gente Es que no sé De dónde viene esta gente La de la gente que ha venido ¿De dónde ha salido? Pero bueno, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A ver, rompe esto ¿Qué romper esto? ¿Qué romper? Bueno, al menos le he roto uno ¿Qué ha pasado? Ah, han matado al tío Vale, esto lo voy a tener que hacer con sigilo Esto casi mejor que lo haga con sigilo Porque si lo hago de la otra manera Pueden matar a... Matan al tío, claro Y ya lo hemos cagado Si no, veis que la cosa está fácil Si no... Si no viene nadie más La cosa está fácil Además, han matado a uno A ver si puedo matar a este Y ya se lo tengo que matar al otro Voy a cambiar de... Voy a cambiar a... Ah, loco Al jaguar No, le digo Venga, tío Vas a ir a matarlo ¡Ni de coño! Y nadie llama a nadie Y nadie llama ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Se lo había roto! Vale Llámalo, llama ¿Qué me queda por aquí? Por aquí me queda algo Algo más Joder Ah, ya está, ya está, ya está Pero a este lo vamos a matar también ¡Muere! 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 ¿Tú quieres morir? ¡Muérete! ¿Tú cazas ahí a escondida? ¡No te he visto! ¡Muere también! ¡Hombre! Ahora vamos a este Sí, me dais muchos problemas, oh Dios Me dais muchos problemas Al día que estamos vamos a poner aquí el tótem Vale, vamos a recuperar todo lo que podamos Tampoco es que haya gastado mucha cosa Porque los he matado casi todos a mano, vamos Vamos con la lanza, pero a mano Vale, vamos a hacer alguna otra misión Vamos a hacer la de Da, creo yo La de Da es esta de aquí Y este mata a tres hermanas y cilas letales Vale Esta es de aquí Vamos a hacer un par de misións Y puede que si no se me alarga mucho esta Hostia, toma por culo Vale, vamos Si no se me alarga mucho esta, mejor hago la del chaman Pero bueno, seguramente la del chaman sí que la deje para el siguiente vídeo La tira Lo malo de esto es que vamos a tener que escalar y todo Porque anda y no está alto Pero bueno, los animales ya no nos interesan mucho ¿Por dónde puedo subir? Creo que puedo subir por aquí, sí Lo malo son los lobos que ahora sí quedarán por culo Pero bueno Podemos pedirlo todo Tengo que matar a tres tías por lo que parece Espero poder ir a saco Y estas plantas creo que necesito plantar de estas Vamos a ir a saco Paco A ver por ahí Supongo que puede subir por algún cancho en algún momento ¡Vamos a ver los bichos! ¡Déjame en paz! Y sabéis que morís Es que lo sabéis No sé ni para qué lo intentáis Oye, os está persiguiendo Ahora te vas, ¿no? Ahora que me doy la vuelta Vale, ¿por dónde subo? Por aquí Por aquí Tengo que ver Mira, por este liconcito puedo subir Voy a seguir subiendo Otro bicho Está mal todo Otro bicho Toma, toma 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 Ahora te vas No, me has dado una hostia Ahora te vas Está por ahí Mira, ahí puedo subir Sube hasta arriba Aunque creo que voy a subir para bajar Básicamente, pero bueno Ah, pues mira, no Es más, es arriba todavía Puedo subir por aquí El mar es de fuego Están ahí Vale, vamos a hacer el buito Buito Tenemos que matarlas Y luego registrarlas Vale Vamos a tirar bombas por todos lados Aquí vamos a tirar bombas por todos lados Mira aquí Aquí Y aquí Toma Va a hacer una invasión Vale, a ver La bomba se ha tirado Que quede claro Un ancho por ahí Y vamos Tira para allá No me ha visto, tío ¿Quién me ve? Vamos a quemar el campamento También Las acelerondidas son de los gordos Vale, una menos Arde bien ardía Vale, pillamos esta Una Falta una Falta una Dos ¿Dónde está la tercera? Voy a romper esto No vaya a ser Vamos a mirar ¿Dónde hay gente, tío? ¿Dónde está la gente? Ey, cuidado con ese Cuidado con ese Cuidado con ese Que ese es problemático Vale, es un tigre de estos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Vale Escapamos de la zona A lo bestia, venga El masto de fuego Completado También Vale Supongo que ahora Tendríamos que ir a hablar Con Da Y seguramente También con el otro Anda, mira Pero este no estaba muerto Este tío es inmortal, eh Este tío Es inmortal Ya que estamos Y que ya que estamos Más o menos cerca Vamos a hacer No, la de Chamán no La de Chamán la vamos a dejar Porque esta sí que tiene pinta De que va a ser un poquillo más larga Porque es de historia Más que nada Estos son Estos son de historia Pero son secundarias De la gente del pueblo Y aparte tengo curiosidad Con el pensador Por lo que vamos a ir a ver A toda esta gente Y hablar con ellos Vamos, vamos ¿Qué hace el pensador En la aldea? Al final Se ha decidido A venir a la aldea ¿Te va a tener que hacer Choza también? No creo Pero bueno A lo mejor la quiere A lo mejor se ha hecho Un agujero en el suelo Y vive ahí Puto bicho Eso sí que es una desgracia humana Vamos a verlo primero Al pensador Lo hurqui Yo que pensaba Que estaba muerto Que me había deshecho de él Pero que va ¿Tú qué? No hay quien te mate No hay quien te mate ¿Pero qué habla? Que esta ya es mi aldea Que estás colado Si es que lo que quiero es matarte Si es que te mataría Pero no me dejan aquí Desgracia humana Bueno Vamos a ver al cabezón Al da el cabezón Que ha hecho su misión Ha hecho su misión A ver si me pide algo más Algún tipo de ayuda ¿Qué pasa, da? Pues se lo va a echar de menos Oye, en que en qué en que le listo Quiero que lo mate para que no sufra más. Vale amigo, yo te mato. Ahora me da esta pena, pobrecillo. Adiós amigo. Adiós amigo. Gracias por enseñarme lo de las bombas. Vale, pues... Eso sí. Si yo ya saben, te hago la choza. De desperdicio, de materiales. Pero bueno, serás tu tumba. Venga, vamos. Hablaré con el otro. Con el Zila también. Pues está muerto. Pero lo sabe, lo dejo que se ahogue. Parecía que lo que quería era morir porque los udanes están enfermos. Por lo que se ve, ¿por qué razón? Pues no lo sé, vivir al lado de un porcano puede ser bueno. A ver tú, ¿qué quieres? Vale, vale, otra misión. Esta tendremos que capturar un campamento que será por ahí abajo, seguro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Vale. Pues no sé si irá a hacerla. ¿Dónde puede ser mejor? Bueno, de aquí. Por acá, ¿no? La vamos a marcar y la vamos a hacer. ¿O no? Eh, no. Lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo vídeo haremos esta misión y la del chamán. Sí. Porque ya sigo. No quiero hacer los vídeos demasiado largos. Y... Y aparte me tengo que empezar a hacer un pensamiento porque me tengo que trabajar. Así que... Lo vamos a dejar aquí. Eh... Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle like si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Comentad. Todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Eh... Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.